Bueno, Un Sueño Nos Impulsa, quinto concurso nacional de mesas de té. Hay dos integrantes nuevas de las que habitualmente estamos acostumbradas a ver en estos últimos años. Vamos a arrancar por las que arrancaron hace cinco años y vamos a terminar por las que van a tener el legado de Un Sueño Nos Impulsa. Señora Raquel Chocho, señora Mercedes Brochini, señora Cristina Fernández, señora Karina Cabrera, señora María Repeto, Buenas tardecitas, noches. ¿Cómo se sienten, Raquel, después de este exitazo del concurso nacional de té? Bueno, muy contenta con toda la gente que vino, sobre todo las que pusieron las mesas, unas mesas preciosas y la verdad que muy bien. Mucho esfuerzo, Cristina, ¿no? La verdad que sí. Y yo soy la más ansiosa de las cuatro. Vos sos la oradora también, sos la que hace los discursos, sos la que hace las notas telefónicas, te tiran todo a vos, ¿no? Decir la verdad. Acusalas ahora. Acusalas también a la... Es la recargada de prensa. Es la recargada de prensa. No, porque yo lo que pasa es que me parece que, viste, como la... La vida del concurso es las mesas. Y a veces demoran en anotarse y yo me pongo ansiosa. Porque si no tenemos mesa, no hay concurso. Es el centro. ¿Cuántas mesas hubo Mercedes este año? Bueno, hubieron 19. Ajá. Muy bueno. Vinieron de varias partes del país. Paisandú, Canelones. Florida. Florida, Teo. Sí. De Buenos Aires también, ¿no? En Buenos Aires hubo un participante. ¿De Carmelo, de Colonia? Sí. Carmelo, de Colonia, por supuesto. Conchillas. 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 Ajá. Ustedes, Tessi, después me voy a meter con Karina y con María, que lo vienen disfrutando y también colaborando, pero no tan fuerte como este año que realmente han estado. ¿Cómo se sienten en este lustro, en estos cinco años del quinto concurso nacional? Eso que arrancó con una idea, capaz que tomando el té como amigas un día. ¿Cómo se sienten? Cuéntenme, ¿qué sienten hoy? Que es algo que tiene autoridades de turismo al más alto nivel del Uruguay, que es un clásico de la temporada, digamos que ya arranca la primavera. Yo no me puedo creer. Todo bien. Estoy muerta. Y yo, el año pasado, estábamos muy contentas y dijimos, mañana vamos a descansar, vamos a dormir. Yo fui a mi casa a dormir y me levanté a la misma hora de toda la vida. Temprano. Me encontré con ellas y les pregunté, también, ¿estaban cansadas? No, no estábamos cansadas. Estábamos tan contentas que el hecho de haber pasado un día tan lindo, al otro día no nos sentimos cansadas. Y yo estoy esperando que pase lo mismo, porque ahora estoy re cansada y pienso que mañana no. Mañana va a ser un nuevo día. Qué lindo. Qué lindo. Karina y María, ¿qué responsabilidad? Ustedes se sumaron este año a algo que salió brillante. Felicitaciones a todas. Cuéntenme qué es participar de esto y también empoderar a mucha gente que también de una mano, ¿no? Es meternos en una. No se puede creer. Porque yo, cuando ellas el año pasado dijeron, ¿quién nos ayuda? Yo tengo un problema grave. Tengo el no muy difícil. Me lo hace decir a mí que no. Y Karina, ¿vos lo querés? Sí, otra que tiene el no difícil. Y bueno, yo les ayudo. Y claro, cuando nos vimos en este, sí. Wow, ¿en qué no metió? Yo el viernes dije, en realidad, chao. El año que viene no me agarran ni su niña. Y el sobrero ahí arriba decía, miren que ustedes el año que vienen. De todos modos, ¿son conscientes de lo que implica para una población como Conchillas tener un evento clásico ya? Como puede ser una fiesta de la primavera en Dolores. Ya se sabe que el té se toma así en Conchillas. Ya se arrancó algo que me parece que es difícil de parar, ¿no? Me parece a mí, no por meterle presión. Ya es como que está, dado que en octubre, sabes que el té se va a pasar. Es claro, es así. Bien Conchillas. Bien Conchillas, sí, señor. ¿Cómo son los días previos, chiquilinas? ¿Cómo lo vieron ustedes que por ahí no tenían la experiencia de...? Yo, en realidad, no sabía qué hacer. No sabía para dónde ir. No tenía mucha idea. Juntémonos, por favor, a organizarnos. Pero, nervios. Sí, sí, sí. Nervios. Que no llegás, que te preocupás, que si está esto, si no está el otro, si la gente viene, si no viene. Como decía Cristina, en agosto de convocar a las mesas y hay 10, no, hay 2, hay 2 nada más, hay 3, hay 4. Y cuando en los últimos días ya tenemos 16, 15, 20, 19. Genial. Después les voy a preguntar los resultados a María y a Karina que tienen ahí. Les pido a las 3, a Raquel Chocho, a Cristina Fernández y a Mercedes Brocini que piensen un momento emocionante, no de hoy solamente. Porque hoy es un momento en el que Cristina estuvo emocionada en el escenario. Yo la vi, yo lo noté porque estaba cerca. Un momento emocionante de estos 5 años. Después me voy con los resultados de este quinto congreso. Supongo que debe haber millones. Capaz que ni son ni siquiera del mismo día, que son de otro día. Un día que se fueron... Me contaba recién que se fueron a cortar pasto para cortar césped. O sea, por ejemplo, para decorar tu nuera, por decirte algo. Pero cuénteme algo que ustedes los haya marcado y que diga, ¡Pah! Hace, en tal edición pasó tal cosa. Uy, capaz, ¿no? Raquel. Yo, lo más fue el primer año. Cuando nosotros lo organizamos allá en el Palenque. Y, bueno, era local. Pensábamos que vendrían algunas personas. Cuando vimos que nos desbordaron de tal manera que no sabíamos para qué lado íbamos a ganar. Me acuerdo, me acuerdo. ¿De verdad? Me acuerdo bien, porque vos que haces unos malabarismos ahí. Bueno, entonces eso fue lo que más recuerdo. Pero fue hermoso. Fue hermoso. Y ustedes se habían cargado, aquel año, de concursos de jardines también. También. O sea, se habían cargado como si fuera poco. Dijeron, vamos a hacer concursos de T y concursos de jardines. Que fue brillante. Sí, lo hemos seguido haciendo. Bueno, eso fue para vos uno de los puntos que siempre lo tenés como presente. Yo lo tengo presente, el primer concurso. Se llenó de gente, era un disparate. Sí. Cristina, para vos. Yo te voy a decir la verdad. A mí lo que me llega, me llega, es lo que hacen las participantes. Porque yo valoro tanto, tanto eso que hacen. De venir de tan lejos, con su losa, con sus manteles, con sus tortas. Con ese cuidado que tienen que traer todos. Para mí es lo más que valoro. Sinceramente. Qué lindo, qué lindo. Sinceramente. Mercedes. Y sobre todo, este año, gente de Canelones, eran dos mesas, se reunían en la casa de una de las compañeras a probar tortas, a mezclar y a hacer cosas, para ver qué era lo que iban a traer. Y se veía algo grandioso. Pero yo también, como Raquel, me acuerdo más del primer año. Claro. Fue algo novedoso. Nosotros no sabíamos, no teníamos experiencia de nada. Y nos recordaron y hasta la gente del CLAE andaba sirviendo té con las teteritas porque todo el mundo quería ayudarnos porque nos veía que no daban. Qué lindo. Y Karina, ¿qué te emocionó vos? ¿Qué te gusta? ¿Qué te pareció fascinante de esto? De este mundo en el que hemos aprendido todos. Porque todos venimos aprendiendo de té y de protocolos y de cosas. Todos los años nos sabemos todo, ¿viste? Es impresionante. Sabemos que el negro no se usa para... Claro, para regalos japoneses, por ejemplo. Eso lo aprendimos hoy a través de la mujer que sabía protocolo un montón, Luciana. Ese protocolo es impresionante. Ni para envolverlo, ni para vestirse de negro, para darle el regalo. Y que si le regalás a un japonés algo tiene que ser de dorado o de rojo porque es abundancia. Si es negocios, más todavía. Pero digo, Karina, ¿qué te queda de todas estas instancias por ahí en las que no participaste organizando, pero ahora sí dentro de la organización? Sí, no, a mí me queda eso, algunas reuniones. Como dice Cristina, eso de que se reunían, que te decían, estamos probando a ver cómo nos queda la mesa, las tortas. Todo ese sacrificio que hacen de lejos, ¿no? Sacrificio porque lo disfrutan. Porque lo sienten. Porque lo sienten. Y que les cambia también la rutina de vida. Hoy tuvimos una señora de allá de Cardal, que no sé quién fue que me la acercó. Raquel, me contó. Levantame la... Perdón. Me contaste, Raquel, que una señora de Cardal se había recontraemocionado y había cambiado su vida. Ella contaba que en primer lugar empezar a buscar la vajilla que ella poco tenía o tenía, pedírsela a los familiares. También los familiares preguntando qué era lo del TEC. Una cantidad de cosas. Ella integró a una cantidad de vecinas, de familiares, por la avenida para acá. Mirá vos, un pretexto lindo para unir a familia. Y a María le tiro con dos, porque le tiro con lo que más te emociona, con lo que más te llenó, te llena de esto. Vos sos una mujer que está... Bueno, ustedes también, más allá de que son nuevas ahora en Un sueño sin pulsa, siempre están en las cosas comunitarias. Pero digo, ¿qué es lo que más te emocionó? ¿Qué es lo que más te llena de todo esto? Y aparte después te pido todos los resultados. O sea que... No, como sí, creo que comparto con Cristina y Karina que el esfuerzo que hacen las mesas que vienen a participar es increíble. Porque cuando te empiezan a contar, no, porque yo ayer me acosté a las 3 de la mañana. La torta no me quedaba re bien. Y yo me levanté a las 6 y media a hacer los scones y no habían dormido nada. Habían dejado una cocina dada vuelta. Y además de todo el esfuerzo económico que les lleva. Porque mucha gente, como decían, viene de canelones, de muy lejos. Y de verdad que por amor a lo que hacen y que a mostrar lo que ellas hacen y cómo lo disfrutan. Eso es increíble. La otra cosa que decían era eso también. Estuvimos estudiando que el tema de las tazas, si son estas, si no, tienen que sí. De mandar por teléfono, por WhatsApp, a ver si la tacita servía, si estaba bien, porque era un jueguito chico. La tuvimos que llamar a Mónica Devoto a lo que decía porque era un riesgo decirle sí. Y no estaba de su... Capaz que yo le decía sí y no era así. Y venía y la descalificaban. Es una gran responsabilidad. Me llamaban cómo podían venir vestidos. Pero vieron que la forma de ser que tienen ustedes, y ya me voy a ir a los resultados, es como imposible tomar, no sé, la energía que ustedes generan, las cinco, es como imposible tomar... O sea, si le raste con algo de temas allá que ustedes consultaban, sabés que es porque le raste, pero no es porque... Sabés que hay detrás una energía tan llena de luz y de cosas buenas, que uno ya sabe que la va a pasar bien. Uno ya sabe que viene a esto a pasarla bien. Es así. Es lo que nos decían. Esto y es el alma del evento que han creado y que sostienen. El jurado, formidable. Creo que dieron con el jurado, perfecto. No sé. Cuéntenme quiénes son las del jurado, Mercedes. Sobre todo que nos sentimos muy apoyados por ellos. Y entonces, bueno, uno se siente más seguro, porque cualquier cosa, como decía Cristina, la tacita de esta no va, le preguntamos, ellas están siempre al servicio ayudándonos. Mónica de Voto, Luciana Andrioli. Andrión. Y Andrión. Andrión. Y la otra chica es María Barriol. 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 Que es nueva en el jurado. Ajá. Porque si no, siempre nos ayudaba o participaba alguien de la Escuela del Hogar. Sí, sí, sí. Lo recordamos y en algún momento recordamos también... Catalina. Una señora alemana también estuvo alguna vez, que vivió por acá por la zona. El primer año. El primer año también, que también fue fantástico. Margaret. Margaret fue fantástico. Y estaba con pena que este año no estaba, porque justo tenía un problema de cuidar a unos nietos, o que no se casaba, no sé qué, que no pudo venir. Sí, que aprendimos mucho con ella también, como con Mónica, obviamente. A ver, resultados de este quinto concurso nacional de mesas de té en Casa Evans. El primer premio de degustación fue para la mesa 10, que estaba compuesta por Isis Burgués, Cecilia Rizzo y Virginia Urrutia, de Montevideo. Que esas señoras decían que no sabían si presentarse o no, y cuando dijeron, sí, lo hacemos, y vamos, sí, bueno, y así, vinieron y ganaron. Así que, re malo. El primer premio de presentación fue para la mesa 6, que era María Ortiz y Adriana Valdí. Yo soy de acá, de Conchillas, que está bueno eso también, ¿no? Que te digo, con toda la experiencia que hay de gente de Conchillas viendo estas cosas, seguramente estas son las de las que más sabe de muchas cosas de té, ¿eh? Karina no quiere decir, pero fue ella que las pinchó en camón para que las... Sí. ¿Y a qué participara? Vos las estimulaste, ese premio es un pedacito tuyo. No, me estaba nerviosa en que no podían creer. Sí, sí, sí. Adriana decía, yo no puedo creer, no puedo creer. Porque el año pasado también se presentó ella. Sí. Sí, Adriana. Bueno, viste, hay revancha, hay revancha. ¿Qué otro premio, María? Segundo premio de degustación es para la mesa 1, que es Cecilia Capurro, Matilde Pérez, y en esa, si yo no me equivoco, estaba Gelly Charlone. Gelly Charlone, sí, sí, sí. Estaba Matilde Pérez, Gelly Charlone y... Cecilia Capurro. Cecilia Capurro. Y después me está quedando otro. El segundo premio de presentación fue para la mesa 5, que fue Ana Gloria Reyes, Victoria Insausti y Paola Baroni, que son de Melilla Canelones. Melilla Canelones, ahí muy cerquita de Montevideo, zona de huertas. Y el show voto fue para la mesa 16, que estaba compuesta por Eugenia Wilson, Giselle y un apellido muy difícil. A ver. Giselle, ¿cuál es? Este acá. Giselle, uy, Dios mío, Glodowski, Glodowski. Ajá, de Malvecia. Susana Torres de la Llosa. Susana Torres de la Llosa. Muchachas, sí. ¿También estaba en el canal emocionado? Sí. No podían... Gente de Nueva Alvecia, aparte. Aparte habían traído a Media Colonia para que lo votaran. Sí, sí. No, vino gente conocida de Nueva Alvecia. Realmente han hecho un movimiento a nivel turístico también sobre Conchillas. Nosotros damos fe porque hemos hecho una excursión a venir a tomar el té a Conchillas. Y eso lo hemos hecho con el cocodrilo, merced a que ya se sabe que en Conchillas el té se toma así, las raíces inglesas, que ustedes se han tomado el trabajo de recuperar. Decirles muchas gracias. Y bueno, ya mañana arrancan a preparar el cesto. Vamos a ver las jóvenes. Mirá cómo miran para allá, ¿eh? 15 días de mínimo. Hay que escribir mail a todas para que den su devolución y evaluación de lo que dan sugerencias para el próximo. Muy bien. Se nos ha indicado. Bueno. ¿Hay que agrandar la Casa de Emas para la próxima? Porque había mucha gente, ¿eh? No, no sé si hay la Casa de Emas, pero seguro que traer más sillas, sí. Sí, porque la gente... Es mucha gente mayor, pobre. Y bueno. Si no que se traigan la silla de playa, aunque no va con el té la silla. No va con el té. No va con el té la silla. Esa es su... Si le preguntan a Cristina por el protocolo, imagínate que tampoco lo va con el protocolo. Muchísimas gracias, ¿eh? Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.